A mi me da cuidado de fresa A mi me da cuidado de vainilla Oye oche tu madre ¿Pero por qué te gusta la vainilla? ¿Y por qué a ti te gusta la fresa? ¿Y por qué a ti te gusta la fresa? ¿Por qué no le gusta el chocolate? Les voy a cortar el pito Les voy a cortar el pito